El pasado domingo 10 de septiembre se celebró a nivel mundial el Día de la Prevención de Suicidios, un flagelo que desafortunadamente cada día va en aumento debido a muchos factores, pero especialmente a todos los problemas de salud mental que están ocurriendo en todas las edades de la población. En cumplimiento del Plan Decenal de Salud Pública, la Alcaldía Municipal de Zapatoca, en coordinación con la IPS, Gestionar Bienestar Hospital Zapatoca y con el apoyo de instituciones del municipio, realizó una actividad para llamar la atención en la comunidad del tema de la prevención del suicidio. Y estuvo al frente de esta actividad la psicóloga del Plan de Intervenciones Colectivas, la doctora Zuley Navarro. Doctora, ¿por qué fue importante hacer un alto en el camino y hacer la celebración en Zapatoca del Día de la Prevención del Suicidio? Bueno, fue importante porque esto se hace a nivel mundial y el 10 de septiembre es el día que escogieron para eso. Es importante porque toda la población vive este flagelo. Bueno, ¿qué actividades se realizaron? ¿Tuvo la colaboración de otras instituciones? ¿Cómo se llevó a cabo esta celebración? Bueno, esta celebración fue una actividad educativa que se desarrolló haciéndole una invitación a todas las instituciones, grupos juveniles que llevaran una cartelera alucida a ese tema. También pues trabajamos un tema muy especial que es mi proyecto es la vida, yo elijo vivir y tú, que fue trabajado con la comunidad que se acercó en el parque. Se llevó pues esa sensibilización de que nosotros de pronto conocemos esa problemática que la tenemos allí en las casas, en nuestras familias, pero pues que a veces no la hacemos como interesante, no le damos la importancia que tiene, porque nosotros creemos que las personas cuando tienen estas conductas, esas son bobadas o no le damos esa importancia que se merece. Bueno, y usted que tiene la oportunidad de trabajar con diferentes sectores de la comunidad, ¿cómo ve esa problemática en Zapatoca? Aunque el municipio en el presente año se ha aumentado el porcentaje, pero ¿cómo ve en este momento esa problemática de suicidio en Zapatoca? La hemos vivido, hemos visto algunos casos, toda la población la ha conocido y pues nosotros allá que trabajamos con la diferente población y especialmente los jóvenes, aquí vemos a los jóvenes que se hacen autolesiones, autolesiones en los brazos, en las piernas, posiblemente en el abdomen también y que en algunos de estos casos se están llevando acá en la población nuestra. Bueno, ¿cuál es la principal problemática que requiere usted que ocurra para que las personas, los jóvenes y desafortunadamente niños como se ven en otros sitios, municipios, países, lleguen a pensar en quitarse la vida? ¿Por qué cree que esto está ocurriendo? Bueno, las causas son las causas afectivas, esto se desarrolla de una vez en la familia o en el entorno, muchas veces pues si vamos tienen problemas psiquiátricos como la depresión, tienen problemas económicos, tienen problemas familiares, también tienen problemas laborales, hay que estar muy atentos a las personas de qué situación están viviendo, estar en observancia, mirando las palabras que dicen, porque las causas de esto pues son esos vacíos emocionales que se dejan en las familias por no saber escuchar, por no tener una buena comunicación. Bueno, de pronto, ¿qué signos o qué puede de pronto notar un papá, una mamá o algún miembro de la familia de que alguien de la familia esté pensando en esa idea de suicidarse? Pues miramos que las personas se retraen mucho, se aíslan, estas personas son poco sociables, no buscan relacionarse, mantienen muy, muy guardando sentimientos, no se expresan mucho, tenemos que mirar las palabras también que dicen, pierden mucho la desesperanza, nosotros escuchamos palabras de ellos como que no tienen ganas de vivir, todas estas causas hacen que esta persona pueda estar presentando estas ideas. Bueno, y cuando encontramos una persona con ese tipo de ideas y de actitudes que usted nos acaba de decir, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Bueno, a los niños es muy bueno ayudarlos para que ellos resuelvan habilidades sociales, si vemos que los niños no tienen amigos hay que ayudarlos a que busquen unos amiguitos, que ellos se relacionen, tengan una convivencia. Otra de las cosas que podemos ayudarles pues es saberlos escuchar, tener esa terapia de escucha, esa terapia de habla, de no imponernos sino saber escuchar, saber que el otro suelte sus emociones, aprenda a conocerse, a valorarse, a mantener esa autoestima alto, que en su medio estar en observancia en el colegio, muchas veces no es el golpe físico sino la palabra, que daña, que fractura, que hace daño en los esquemas mentales a la persona donde ella pierde la desesperanza y no se siente con ese anhelo de seguir adelante. Bueno, aunque ya pues hay personas que han quitado esa creencia, pero el hecho de que se busque apoyo psicológico, esa es una pues de las mejores cosas que se pudieran hacer. Sí, claro, y para eso nosotros en el hospital pues tenemos el servicio, aquí en la comisaría de familia también prestan la ayuda, si nosotros vemos y conocemos que hay una persona que está en estas circunstancias, lo mejor es brindarle la ayuda, llevarlo allá donde le pueden brindar esa ayuda profesional y pues el profesional mira las causas y pues lo remite a psiquiatría o al especialista que lo necesite. Bueno, doctora, ¿usted cree que el problema de la descomposición social, de la pérdida de valores, pues es también una de las cosas que ha llevado al aumento en el número de suicidios en Colombia? Sí, claro, es allí, usted sabe que la familia es lo primordial, allí es donde salen todos los valores de esta sociedad a la apuesta. Pues vemos muchas veces y la gran mayoría ahorita es la ausencia de nosotros los padres allí en la familia, la ausencia porque la madre o el padre ambos trabajan, pero no tienen ese momento para escuchar y acompañar a su hijo donde se encuentra, en la parte educativa, en la parte social o allí mismo en la casa, los dejamos en los medios de comunicación y ahorita pues vemos como en los medios de comunicación hemos estado presenciando ahorita que existen juegos como la ballena azul, pero son cinco juegos que existen que hacen que los jóvenes que tienen esas fracturas emocionales y que se encadenen en estos juegos y busquen aliviar esas emociones. Bueno, doctora Zuley, entonces felicitarle, agradecerle por la labor que se hace y por esa llamada atención y esa celebración que se hizo del día de la prevención de suicidio. Sí, invitar a la comunidad a que pongamos mucho acato en esas situaciones, que estemos muy atentos de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros ancianos, de todos, que aprendamos que dificultades hay en la vida y que tenemos que formar personas resilientes, personas que superen la adversidad. De eso hace parte nuestro diario vivir y debemos formar en habilidades sociales a nuestros niños. Bueno, solamente de este tema nos queda dejarles con estas palabras y este mensaje del Papa Francisco que nos acaba de citar a todos los colombianos. El Papa nos dice que nada te deje quitar la esperanza, que nada te deje quitar la alegría. Muy bien.